Sade y dulce carruaje Si tú estás ya muy feliz en casa, a su tiempo yo también iré Dile a mis amigos que ya pronto estaremos, todos con el Rey de Reyes y Sade y dulce carruaje, la casa me llevará a mí Sade y dulce carruaje, la casa me llevará a mí Si tú estás ya muy feliz en casa, a su tiempo yo también iré Dile a mis amigos que ya pronto estaremos, todos con el Rey de Reyes y Sade y dulce carruaje, la casa me llevará a mí Sade y dulce carruaje, la casa me llevará a mí Sade y dulce carruaje, la casa me llevará a mí Sade y dulce carruaje